Se viene en Navidad que uno llega con ganas de fiesta, con ganas de colchar. No se puede pasar por arriba esto de la fiesta. Y resulta que vas a comprar los adornitos navideños y te encontrás con un 30% de aumento. Los arbolitos de Navidad no bajan de los 500 pesos hasta los 200. Ustedes siguen esa tradición de que... Y bueno, vamos al bosque de los constituyentes y cortamos. No, no, no. Entonces no. Entonces no. Aplicamos el rigor, cortamos los árboles. ¿Querés hacer algo más? Sí, se puede hacer con papel crepe. Vos que sos tan hábil, Fernando. Pregunto. Vos que sos tan hábil, le decís a Diana. Agarrá el papel crepe y quiste y lo corta de esta manera. Hagamos en grudo, no las tengo en plástico. Pregunto, ¿ustedes son de esa tradición de romper una de las bolas del año actual? ¿Qué pasó? ¿Y poner una bola nueva? No, esto yo no escribí. Ni siquiera sabía que existía esa tradición. Yo tampoco, no sabía. A ver, dice... No, a mí te pasó que la rompiste una vez y... No, no. Hay una tradición que yo no tenés que romper. Para justificar, te dijiste, no, lo que pasa es que se llama bola o símil. Vos podés romper un adorno, lo rompes y tenés que poner uno nuevo, en el árbol. Bueno, igual este año no lo hagas porque cuestan un 30% más. Inform. Mirá, tendencia, el verde, el rojo, el dorado, el platillo, los colores tradicionales de la Navidad. Y tenés una base, un arbolito entra de los 150 pesos hasta los 1.800, 2.000 pesos. Y un arbolito completo tenés que hablar de más o menos 600, 700 pesos básicos. Así que, bueno, todos los años va aumentando un poquito, pero bueno. ¿Cuánto más o menos el aumento, un porcentaje? El 20% con respecto al año pasado, puede ser. Yo terminé de armar la vidriera en el día de hoy y tuvimos ya concurrencia viendo los precios. Los precios de bola y todo un poco. Lo que pasa es que hoy en día un arbolito se arma no solamente con bolitas, se le agregan flores, algunas guirnaldas, como podés apreciar en la vidriera. Y las luces tenés de 69 pesos las LED, que es lo que más se vende. Y después tenés las arrojas de 30 pesos, que son las luces chiquititas de colores. La novedad es continua, todos los años van apareciendo en el tema de luces. Las luces de neón cada vez se están incrementando mucho más en la moda del árbol, en el adorno. Bueno, después el tradicional árbol canadiense, por ejemplo, el de 1,20m lo tenemos a 44,99. Nosotros le damos la posibilidad de que la gente está al alcance de su poder adquisitivo, o sea, de su bolsillo. Mirá, hay artículos que no han aumentado, en el caso nuestro, y en otros artículos es muy poco la injerencia que ha tenido. Relativamente hoy están dadas las posibilidades para seguir aprovechando y poder comprar. La renovación del arbolito es un clásico de los rosarinos. Para todos los gustos y todos los bolsillos, los adornos navideños también vienen con aumento. Tenemos un poquito de variedades, de colores, y algo novedoso que son los nuevos árboles en color nevado. Ahora se usan mucho las luces en LED, que son colores flúor. Y también los pesebres que vinieron con un tramadito en tela, trabajadito, y están adornados muy específicos. Precios tienen desde chiquititos de 100 pesos hasta 1000 pesos, que es un árbol bien grande de 2 metros, pero bien arbustos. ¿De cuánto fue el aumento en relación al año pasado? Y estamos a un estimado de un 30%. En realidad las bolas siempre con las estrellas, pero sí, traen muchos adornos nuevos, como ser, a ver si ven acá, Muffin, todo eso que está mucho de moda ahora. Y en realidad tenés de todo. Tenés arbolitos así, que salen 130 pesos, pero bueno, y tenés adornos económicos. Más o menos, si vos querés gastar 300, 400 pesos, nos adaptamos a eso y podemos armar algo lindo. ¿Puedes decir que el Rosario se renueva el año, Daniel? Sí, hay que renovarse. Gracias.